Semana Santa, Viernes Santa, 5 de la mañana, las turbas de Cuyo, comenzamos la procesión. Hola a todos, estamos aquí en Cuenca para su posición de las burbas y están muy diversos de afuera, son las 5 de la mañana y vamos a comenzar la procesión, a ver saber lo que está pasando afuera por las burbas. Bueno, es que estoy aquí, que ya ahora la procesión de las turbas ya está comenzando, está muy diversos de afuera y es que la gente está tocando sus tambores y coletas. También le va a salir el Cristo, también con San Juan, la Virgen de la Soledad de San Agustín y más. Todos los pasos que voy a ir renovados este año, yo también con las imágenes. Bueno, ya vamos a comenzar esta procesión de las turbas. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!